Hola, soy Ruth Lorenzo y soy de tele. Bueno, Ruth, eres una de las más luchadoras que nos hemos encontrado para ir a Eurovisión. Te buscaste tu carrera fuera de España. ¿Cómo fue? Pues ha sido una aventura. El haberme cogido las maletas, irme sin saber qué me esperaba al otro lado, fue una aventura. Y he tenido que luchar mucho, he pasado momentos que jamás podrías imaginar, como cantar en el O2 de Wembley o Gordon Brown, escribirme una carta. Cosas que dices, jo, todo esto me ha pasado a mí. Pero al mismo tiempo se han pasado momentos tan duros. Y ahí fue cuando escribí Dancing in the Rain, que es mi propuesta para Eurovisión. Y ha sido una aventura. Y ahora me vengo a vivir otra. Venga, de aventurera. Pues muy bien. ¿Y qué crees que puedes aportar tú a Eurovisión? Pues mira, el haber estado viviendo en un país tan competitivo como Inglaterra musicalmente, yo pienso que una de las cosas buenas que puedo aportar para Eurovisión es una imagen europea. Yo pienso que España tiene que transmitir que estamos ahí y que somos competentes. Tengo tantos amigos que se están yendo a Alemania a trabajar, que les contratan en Australia para trabajar. Nosotros somos muy competitivos y muy capaces de estar y de ser los primeros de Europa. Y es lo que hay que conseguir. Y de aquí a político. Jamás. ¿Y Eurovisión? ¿Qué puede aportar a tu carrera? Jolines, mucha ilusión, ¿sabes? Me está aportando muchísima ilusión porque, si te soy sincera, yo venía con un poco de respeto a empezar discográficamente en España. Y si es que desde el minuto uno, desde que hubo el movimiento Eurofan, ya me está aportando ilusión, vida, luz, ganas. Y seguir adelante. Pero parece que Eurovisión es un festival en el que España últimamente no tiene mucha suerte. ¿Tú crees que la puedes recuperar? Yo pienso que, en general, el festival de Eurovisión está creciendo cada vez más. Hubo un bajón y ahora está volviendo a renacer. Me encantan las cosas que renacen. Yo soy muy así. Prendo fuego y otra vez a reconstruir. Entonces pienso que es un momento de abrir alas y volar, ¿sabes? Y lo veo, lo veo, lo veo. Y veo a España, mira, vaya yo o vaya quien vaya, sí que este año lo vamos a hacer de muerte. Y tendrá mi voto quien sea que vaya. Y si soy yo, me voto a mí misma. No sé si puede votarse a uno. No, desde España no podemos. Pero ¿crees que desde fuera, al haber estado tú en Inglaterra y en... y darte a conocer, ¿no? ¿Crees que vas a tener apoyo por ser conocida? La verdad que, mira, los británicos me quieren mucho. Y los irlandeses creo que me quieren un poco más. Y como no me voten, voy a hacer un campañón por toda Europa, como salga yo elegida, voy a caer muerta. Yo no sé si habéis estado viendo todas las cosas de promo que he hecho estos días. Yo estoy agotada. Pero como vaya Eurovisión, bueno, no me va a quedar país. Te lo digo. O sea que tú, una de las cosas, aparte de la luz que nos vas a aportar con este tema, ¿crees que puede ser el voto desde fuera que es esencial para Eurovisión, no? Sí, yo pienso que sí. De hecho, el otro día hice un viaje de tren y delante se sentaron dos chicas que estaban de intercambio. Una era griega y la otra era húngara. Y le hice un test de Eurovisión sin saber nada de mí, ellas. Y luego le dije, voy a poner una canción, ¿qué pensáis? Me dieron 12 puntos cada una. ¿Cómo te quedas? De Grecia y de Hungría. Pues a ver si los conseguimos, aunque no sean 12, que con 7 o así nos conformamos. Perdona, perdona, perdona. Yo ya he dicho que soy súper competitiva conmigo misma y si voy tiene que ser 12. Quien no me dé 12, tachamos del mapa. ¿Cómo te sentaría quedar por un puesto bajo? No, yo pienso que todo es... Mira, cuando tú vas a un escenario y das lo mejor de ti y lo haces con fuerza, con garra, con pasión y con verdad, da igual dónde quedes, porque la gente ha percibido eso, ¿sabes? Da igual, importa hacerlo lo mejor que puedas. ¿Y cómo te sentaría no ser la elegida este sábado? Pues a seguir currando, tú sabes el curro que tengo yo ahora, siendo el número uno de iTunes, tengo que grabar el vídeo, madre mía, mi manager está por ahí, subiéndose por las paredes, hay mucho trabajo. Y quien vaya a Eurovisión, si no soy yo, vamos, voy a hacer un campañón, este año hay que ganar.